¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy, vídeo especial. Voy a hacer tres contratos en busca de ganar más de 500 dólares. Es un reto muy complicado, pero pienso que hemos tenido muy mala suerte en el pasado. Y hoy es el día y hoy puede que la suerte nos sonría. Además, hay un contrato para vosotros, así que os deseo la mejor suerte del mundo. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a empezar con los contratos. Ya estáis viendo el juego en pantalla y como veis aquí tengo 30 armas para que veáis que no hago los contratos 20 veces. Este es el primer intento. Son contratos muy caros, por lo tanto no se me ocurriría en la vida. Voy a hacer tres contratos, como he dicho antes, y el primero es para vosotros. ¿Qué arma quiero conseguir? La USP que él confirme. Factory New, para ello voy a poner 10 SSG Iron a ver si tenemos suerte. Y nos toca el primer contrato, que es el vuestro. Y como siempre, yo quiero que os toque la mejor arma y luego yo ya, pues que me vaya la suerte como quiera. Así que vamos a ello. En este contrato, ¿cuánto dinero ganaríamos más o menos? Unos 25 euros, ¿vale? Así que vamos a ello. Quiero que tengáis todos los números en cuenta, porque luego voy a ir sumando. 25 euros, 30, 35 dólares. Vamos al lío, chavales. 5, 4, 3, 2, 1... Y toca la USP, que él confirme. Por lo tanto, chicos y chicas, este es el sorteo que tenéis ahora mismo en la descripción. Así que muchísima suerte. Espero que os toque a uno. Bueno, el vídeo también nos va a tocar a uno de vosotros, pero aquí está viendo el vídeo ahora mismo. Bien, chicos, como veis, Factory New es una de mis USP favoritas. Y ya hemos hecho el primer contrato. Vamos a por el siguiente. En este caso, ¿qué arma estamos buscando? El AK Fuel Injector. Para ello, he conseguido 10 Novas Statera Factory New. Es un contrato muy caro. Son 250 euros, pero podemos ganar 175 euros. Más de 200 dólares con este contrato. Todos los contratos del vídeo de hoy son a 50%, ¿vale? Me la he querido jugar, pero a un porcentaje razonable. No a 10%, que sabemos lo que pasa. Así que, chicos y chicas, qué nervios, joder. Vamos con el primer contrato caro de narices. Vamos a por esa AK Fuel Injector. ¡Tres, dos, uno! Y nos toca el M4. ¡Evidentemente hemos perdido dinero! ¡Hala, tío! Nos toca la M4 a 4, por lo tanto, el desafío ya lo hemos fallado. Pero ahora vamos en busca de no perder dinero. Si me sale el siguiente contrato, que es el... Vale lo mismo, pero ganamos más profit. No perderíamos dinero. En este momento estamos perdiendo y mucho. Y eso nadie lo quiere. Vamos a por una de las M4 a 4 más bonitas de todo el juego. La M4 a 4 Neo Noir Factory New. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner de 10 a UG Sinfalia en esta otra Factory New. Para buscar ese arma. Objetivo, M4 a 4 Neo Noir. Son 500 euros de arma. Evidentemente nos tiene que salir porque si no me pego un tiro. Y esto sería mi Halloween personal. Porque madre del amor hermoso. ¡Vamos a ello, chicos y chicas! ¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenidos a Halloween, mi canal! Palo más grande me acabo de llevar. Lo mejor que me ha tocado ha sido vuestro arma. La Virgen. No quiero saber ni lo que he perdido. La Virgen. Chicos, me despido de este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis al menos mantenido la atención. Tenéis el sorteo de la USP Kill Corp Film en la descripción. Así que me despido mañana más y espero que mejor. ¡Un saludo y hasta la próxima!